Transcripción CONTINUTA esto está en las 2 ¡Oh! ¡Isla está en la ventana! ¿Qué es una ventana? ¿Fiz? ¿Qué es una ventana? El que se está en la vía de los 2 me parece que la luz está en el mundo ¡Eh! Ahora estamos preparados. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es el grameen bank? ¿Qué es el transporte? Sí, es un transporte. Es un transporte. Es un transporte. Un transporte de construcción. Un transporte de construcción. Un transporte de construcción. Un transporte de construcción. ¿Tenemos un transporte de construcción? Sí. ¿Qué quieresIR? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.